Hacemos una invitación para el domingo 11 de agosto. Vamos a estar con una variedad de platillos súper exquisitos, bebidas, hechicha de anona y una variedad de cosas, pasteles de anona. Y vamos a empezar quizás como a las 8 de la mañana en adelante. Una invitación a todos los que por medio de este medio de comunicación nos ven. Invitarles a hacerle la atenta invitación a todos a que vengan a San Pedro Búxtla ya que es un lugar muy bonito, muy tranquilo, pero sobre todo muy originario, muy amable con las personas visitantes. Y pues por aquí les esperamos.